Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las claves para entender el conflicto actual entre Israel y Hamas. Desde la Franja de Gaza, el grupo militante palestino Hamas perpetró una arremetida este sábado contra el sur de Israel. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El fin de semana pasado se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia Israel. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente el conflicto el domingo autorizando acciones militares significativas contra el grupo de militantes palestinos. 24 horas después del inicio del ataque, las fuerzas israelíes continuaban tratando de eliminar a los últimos grupos de combatientes militantes refugiados en varias localidades del sur de Israel. ¿Cómo ocurrió el ataque? La línea divisora entre Israel y Gaza está altamente reforzada. La idea detrás de la valla coronada con alambre espinoso era ser un obstáculo eficaz para evitar precisamente la clase de incursiones que ocurrieron en este asalto. No obstante, combatientes de Hamas consiguieron franquear las defensas utilizando excavadoras para cortar aberturas en los alambres y penetrar en Israel a través del mar y en parapente, además de lanzar proyectiles de cohetes contra territorio israelí. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden dejar un comentario y tenemos más información para usted. Gracias por estar acá. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles la asistencia consular necesaria. Quiero hablar también de lo que ha hecho el secretario Blinken en los últimos cuatro días desde el ataque de Hamas contra Israel, concentrados en tres prioridades fundamentales. Primero, el secretario ha estado trabajando con nuestros aliados israelíes para que Israel cuente con todo lo que necesita para defenderse. El presidente Biden y el secretario Blinken han indicado que estamos listos para brindar todo el apoyo que sea necesario para el gobierno y el pueblo de Israel. La primera parte del paquete de asistencia ya está en camino y habrá más después. Segundo, el secretario ha estado trabajando con sus contrapartes para asegurarse que aquellos que tengan líneas de comunicación con las partes hostiles a Israel, para notificarles que este es el momento de salir de esta situación. El presidente lo ha indicado de manera enérgica y el secretario Blinken lo ha reiterado en sus llamadas a líderes en la región. Tercero, el secretario ha estado concentrado en asegurar la liberación de todos los rehenes en Gaza. Varios países tienen la capacidad de llevar mensajes a Hamas y le hemos informado a esos países que deben instar a Hamas a poner en libertad a todos los rehenes de inmediato. Esto es algo que tomamos sumamente en serio. Finalmente, quiero anunciar que el secretario Blinken estará viajando a Israel en los próximos días para trabajar con nuestros aliados israelíes sobre la situación en el terreno y cómo seguir brindando el mejor apoyo posible en esta lucha contra los terroristas que lanzaron estos ataques. Nuestro apoyo a Israel es inquebrantable y el secretario está ansioso por reunirse con líderes del gobierno israelí para seguir las conversaciones que él y el presidente han tenido con ellos desde que comenzaron los ataques el sábado. En los próximos días, esperamos que salga mañana y llegue a Israel el jueves. ¿Y va a ir a otro lugar? No tengo anuncios sobre esto. El viaje todavía se está conformando, pero puede que haya más detalles esta tarde. Jake Sullivan decía en la Casa Blanca que hay unos 20 estadounidenses desaparecidos. Correcto. La cifra más reciente que vi era de 20 estadounidenses cuyo paradero se desconoce. La cifra ha variado en los últimos días. Algunas personas que estaban reportadas como desaparecidas, se ha confirmado que han muerto. La cifra en este momento es de 20. Y no tienen idea de estos 20. ¿Cuántos de ellos están secuestrados según sus familias? No tenemos información exacta, pero pensamos que pueden ser rehenos ciudadanos estadounidenses retenidos en Gaza. ¿Puede explicarnos más cuál será el mensaje del secretario? ¿Será un mensaje de solidaridad? ¿Van a discutir el conflicto o las medidas que está tomando Israel? Será un mensaje de solidaridad y respaldo. Por supuesto, él quiere escuchar de los líderes de Israel directamente sobre la situación que están confrontando, sobre sus necesidades y cómo podemos darles el mejor apoyo posible. Y un mensaje para el gobierno y el pueblo de Israel que estamos allí para apoyarlos en su lucha contra estos brutales ataques terroristas y para hablar de asistencia adicional que pudiéramos proporcionar. En cuanto a los rehenes, ¿qué ha hecho el Departamento de Estado en área de su liberación? No voy a dar más detalles, salvo para lo que dije al comienzo. El secretario ha hecho una serie de llamadas este fin de semana. Se han visto la sinopsis y él ha presentado consistentemente este mensaje a todos en la región. Si pueden hacer algo para comunicarle a los captores, ya sea ciudadanos estadounidenses u otros, deberían notificarles a más que esos rehenes tienen que ser puestos en libertad de inmediato. ¿Y qué le dice Estados Unidos a los israelíes sobre operaciones terrestres? Entendemos que Israel sufrió un ataque brutal. Israel tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a realizar operaciones para la seguridad de sus ciudadanos y del país. Y estamos en comunicación con ellos a ese respecto. Pero estas son decisiones que le competen a Israel. ¿Les preocupa que esta operación pueda afectar los esfuerzos de liberación de los rehenes? En este momento, el punto es que Hamas tiene que poner libertad a todos los rehenes. Ese es el esfuerzo que estamos adelantando y no quiero abundar en detalles. En cuanto a los aliados, los que estamos usando para enviar mensajes a Hamas, han sido encuentros productivos, han reconocido que tienen las estadounidenses cautivos. No puedo dar detalles sobre esas conversaciones. Pensamos que hay algunos aliados en la región que pueden tener un papel productivo en aras de la libertad de los rehenes, pero no voy a dar detalles públicos sobre estas sesiones. ¿Y quién encabeza esos esfuerzos? Hay distintas personas en el gobierno, pero debo decir que el secretario ha tenido conversaciones directas con sus contrapartes. El gobierno también está poniendo a disposición de Israel expertos en recuperación de rehenes y negociación de secuestros. Estas son conversaciones privadas con el gobierno de Israel. Hay múltiples expertos del gobierno que vamos a poner a disposición. Se ha informado que los qataríes pudieran estar tramitando una liberación de niños y mujeres a cambio de prisioneros de Hamas. ¿Puedo confirmarlo? No voy a hablar de los detalles de conversaciones solo para decir que hemos dejado claro que Hamas tiene que poner en libertad a todos los cautivos de inmediato. Esa es nuestra posición, es lo que hemos venido pidiendo y es lo que debe hacer Hamas. ¿Hay estadounidenses pidiéndole al Departamento de Estado algunas secciones en Israel y casa? Hemos tenido contacto con ciudadanos estadounidenses en Israel, algunos viven allí desde hace mucho tiempo, algunos mudaron hace poco y hay estadounidenses que estaban allí de visita por turismo o por negocios. Hemos estado en contacto con numerosos estadounidenses a través de la embajada. Hemos tenido que facilitar la salida del país, el aeropuerto está abierto, todavía hay vuelos saliendo de Tel Aviv, así que estamos alentando a la gente que traten de aprovechar estas opciones. También hemos conversado con distintas transportistas para que consienen la reanudación de vuelos hacia Israel y seguiremos haciéndolo. Un momento. Más sobre la región, funcionarios estadounidenses y el secretario han dicho que no hay evidencia directa que vincule a Irán con este ataque de Hamas. ¿Alguna actualización a ese respecto? Y segundo, puede dar más detalles de qué es lo que Estados Unidos consideraría una actuación directa de Irán. No tenemos información que diga que Irán dirigió o orquestó estos ataques de Hamas. Probablemente sabían que Hamas estaba planificando esta operación, pero sin detalles más precisos. Irán ha apoyado Hamas desde hace mucho tiempo, con recursos materiales y financieros, pero... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.